Continuamos en Punto de Noticias y estamos en comunicación con Mariela Churchiu, autora del libro Mare Magnum, que queremos que nos cuente detalles, se viene una actividad también muy importante y la voy a presentar así, bueno, escuchamos lo que tiene para contarnos. ¿Cómo estás Mariela? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Gracias por convocarme. Bueno, muchas gracias a vos por esta comunicación. Bueno, ¿qué nos podés contar de este primer libro? Bueno, en realidad es el primer libro que hago por mi cuenta, porque ya en otras oportunidades tuve la posibilidad de participar en la antología, siempre compartiendo con otros autores, pero bueno, esto se planteó como un desafío. Y bueno, después de mucho tiempo de trabajo y de mucho esfuerzo, bueno, salió esto que fue para mí una experiencia sanadora, porque si bien siempre cuando uno escribe, al menos mi estilo de escritura es ficción, uno siempre usa elementos autobiográficos y de esa manera uno revisa un poco su vida, uno recuerda momentos, recuerda personas, y bueno, y es todo como un humo para el corazón, es todo muy cálido. ¿Y a quiénes se los recomendás? ¿A qué público está destinado? Mira, en realidad son historias que apuntan a recuerdos de la infancia, apuntan a experiencias movilizadoras durante la adolescencia, pero yo estimo que es para un público adolescente y adulto. El hecho de que sean historias sencillas o historias que apelen a las emociones profundas y básicas de los seres humanos no quiere decir que no sea para adultos, porque a veces hay interpretaciones, hay que bucear un poco en las profundidades de algunas cuestiones para poder realmente, digamos, en términos simples, sacarle el jugo a las historias. Y si hay alguien que ahora nos está escuchando y lo quiere tener, está a la venta, ¿cómo puede hacer? Sí, el libro en realidad se puede comercializar, o sea, se está comercializando como e-book en las plataformas, por ejemplo, en Google, en Amazon, pero el que quiera tener el libro en formato físico simplemente tiene que comunicarse conmigo. Yo en las redes figuro como Marila Churchú. Bárbaro. Y bueno, me lo pide y se lo alcanzamos con mucho gusto, porque también al libro le agregamos algunos detallecitos personales, porque nos gusta que el libro, aparte del contenido que tiene, sea algo bello, algo lindo para tener. Buenísimo. Y contanos, ¿estuviste presentándolo en distintos lugares? Sí, sí, tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro en Buenos Aires, a través de autores de Argentina. Ahora va a estar también en la Feria del Libro de Rosario, en el stand de la provincia de Santa Fe. Y ya hubo una presentación que fue la primera vez que se lanzó al público, que fue con un evento artístico muy lindo, que es el que vamos a repetir ahora en la Biblioteca Rivadavia, y fue primero en la Casa del Bicentenario. Ahí hubo música en vivo, tenemos algunos videos, videos, tenemos alguna parte artística, porque tengo muchos compañeros y gente que ha colaborado desinteresadamente y con muchísimo amor, con muchísimas ganas y con muchísimo talento. Porque gracias a Dios me rodea gente muy talentosa y muy generosa, que me han ayudado a poder mostrar lo que tengo para decir. ¿Y en Biblioteca Rivadavia cuándo se va a realizar? Se va a hacer este sábado, o sea, el sábado 24 de agosto, a las 18.30. Ese es el horario de inicio, y aproximadamente el espectáculo durará una hora y media, como para que después la gente tenga un ratito, y a lo mejor el que tiene algún otro plan pueda también tenerlo en cuenta. Ahí en la Biblioteca se va a poder también adquirir el libro, para quien quiera. Buenísimo. La entrada es libre y gratuita, pero se agradece si hay alguna colaboración para la biblioteca, no para nosotros, ¿sí? Claro. Y bueno, el que tenga ganas de escuchar buena música, porque hay música variada, hay gente profesional que va a tocar la guitarra, que va a cantar, y también tenemos artistas, artistas pequeñitos también, para los que no los vio, para que sea una sorpresa. Pero es todo muy movilizador y muy cálido. Bueno, buenísimo. Entonces, para pasar un buen momento, para aprovechar, repetimos este sábado 24 en Biblioteca Rivadavia, desde las 18.30 horas. Exactamente. Mariela, te agradecemos muchísimo tu tiempo, y también, bueno, felicitaciones por este nuevo desafío. Bueno, yo les agradezco a ustedes, y espero que al menos este humilde aporte que yo pueda hacer, porque toda la vida he sido lectora, y ahora me animé a empezar a escribir, que sirva para alentar a la gente que está buscando una forma de sacar lo que tiene adentro, una forma de compartir, una forma de sentirse mejor, y muchas veces de matizar la vida con algunas otras cosas que no son tan difíciles de lograr, ni son inaccesibles, pero sí hacen que la vida sea más hermosa.